Frente al mar, frente a Dios El pampada de noche y de pedagos Se estremece en el último adiós Frente al mar, frente a Dios Yo te ruego que al menos me digas ¿Por qué me castigas? Frente al mar, frente a Dios Yo pregunto si acaso el delito fue dar Siempre dar sin pedir más que amor Yo no sé qué pasó Yo no sé por qué fue que la luz del amor Se apagó Solo sé Que te vas Y que el viento en tu nombre parece decir Nunca más Yo no sé ¿Qué pasó? Yo no sé por qué fue que la luz del amor Se apagó Yo no sé por qué fue que la luz del amor Y que el viento en tu nombre parece decir Nunca más Ya lo sé Nunca más Nunca más Muchas gracias Mirá como Mirá que público ¿No lo conocés? Fuerte aplauso para Graciela Grey